Hola, soy Lea Carmelo Schmidt y voy a ser el de 19.4. Eso es mi barra. Y eso es 15 libras. Para 65 libras. Aquí voy a ser mis bar muscle ups. Voy a usar Gips. No es Tate. El juez de hierro. La juez de hierro. Sí, ya ni me digas que me siento mal. Pues 44 ya va a dar presionado. Tal vez para el bar muscle up. Gratos. Sí, Lea, sí. Gratos. Acá ven. Ven acá. Ahorita que te abre tu papá. A ver, ven acá donde está porque si las panas saben ir conmigo. Solo que no vean. Tú puedes anunciar. ¿Quieres el control? Tú. Pon el primero de la música. ¿Qué haces del control? ¿Otra vez? Que el control es. Gratos, por favor. Se te controla. ¿Vamos? Vamos. Acá. Te quedas aquí. ¿No se encontró por ahí? Siéntate. Siéntate. Aquí te sientas. Solo. Solo de la mañana. Ya. ¡Gracias! 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 ¡Venga, Leita! ¡Venga, Leita! ¡Venga, Leita! ¡Vamos! ¡Venga, Leita! ¡Vamos! Venga, Lea, venga, venga, venga. Más flojes, más flojes, venga. Más flojes, más flojes, venga. Más flojes, más flojes, venga. ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Venga, Lelita! ¡Venga, Lelita! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Eso, Lea! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, Chi, ponle play, por favor! ¡Voy! ¡Chapi, ponle play, por favor! ¡Eso! ¡Fuerte con los brazos, Lea! ¡Fuerte con los brazos! ¡Eso! ¡Venga, uno más! ¡Si lo tienes, Lea! ¡Venga, si lo tienes! ¡Venga, Lelita! ¡Eso! ¡Fuerte con los brazos! ¡Eso! ¡Venga, Lea! ¡Venga, Leo! ¡Venga la lista! ¡Vamos! ¡Venga la lista! ¡Venga la lista! ¡Venga la lista! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Eso! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.